El candidato a la Diputación Federal por el VIII Distrito de Coahuila por la Alianza de la Seguridad, PRI-PAN-PRD, continuó su recorrido por todo el distrito por lo que visitó los municipios de Arteaga y Ramos Arispe, con el propósito de dar a conocer sus propuestas, pero también de hacer un ejercicio de diálogo y así poder escuchar las necesidades de la gente. En el municipio de Arteaga, Javier González expresó su agradecimiento a las y los habitantes por su apoyo e hizo el compromiso de trabajar para gestionar los recursos para el Estado y cubrir las necesidades de las familias. Posteriormente, en Ramos Arispe, se reunió con cientos de militantes y familias en la Alameda, dándoles a conocer que desde el Congreso de la Unión luchará por lo que corresponde a Coahuila para que lleguen más recursos para la seguridad, para la salud de las familias, la infraestructura, apoyos a emprendedores, apoyos para el campo y más becas para los niños, adultos y jóvenes. Por lo que para lograr su objetivo y poder ayudar a las familias de Coahuila, el candidato solicitó el apoyo de los habitantes de ambos municipios para contar con su voto para que pueda llegar al Congreso de la Unión y trabajar por el Estado. Para el enlace 13, informó Christopher Vanegas. Gracias. 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 Gracias.